Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, ubicado en la costa del Golfo Pérsico y considerado como uno de los lugares que concentra a los más ricos del mundo. Lleno de excentricidades, de lujo y de mucha diversión, esto es Dubái. Las calles están inundadas con cientos de superautos que circulan por las inmensas autopistas. El Burj Al Arab, el único hotel del mundo considerado como 7 estrellas. El Hotel Atlantis se encuentra ubicado en The Palm Jumeirah y es uno de los resorts más exclusivos de Dubái. El imponente y más grande edificio del mundo, el Burj Khalifa, tiene casi un kilómetro de altura y alberga lujosas residencias y hoteles. El Burj Al Arab, el único hotel del mundo considerado como 7 estrellas.